Música Gengis Khan fue un famoso huérfano inculto, descendiente de una feroz sociedad tribal, que vivió al margen de la civilización. Creció en una tierra brutal donde solo los fuertes sobrevivían y se dice que conquistó más territorios que el propio Alejandro Magno. En muchas partes del mundo hoy día, el nombre de Gengis Khan sigue siendo símbolo de crueldad y destrucción. Biografía le da un vistazo a la vida de Gengis Khan. Estamos en los albores del siglo XIII en Asia. Una fuerte tormenta brama en lo más profundo del corazón del continente. Convertida en tempestad, llega a China devastando una de las culturas más antiguas de la tierra. Después, cobrando ímpetu, su violenta furia sopla hacia occidente dejando destrozadas a Afganistán y Persia. Cabalgando sobre estos amargos vientos vienen hordas irrefrenables, esculpiendo despiadadamente un imperio que no tendrá igual en toda la historia de la humanidad. Con el tiempo, abarcará más de 4.000 millas desde las costas del Pacífico hasta las riberas del Danubio en Europa Central. Desde las apartadas regiones interiores de Mongolia, surgen guerreros despiadados y sumamente eficaces, abanderados por un líder que los unificará para desafiar al mundo. Su ascenso al poder entre las tribus de Asia Central influenciaría por siempre la historia, forjando alianzas, definiendo fronteras, creando nuevos mapas. Pero en pos de la consumación de sus visiones, trazó una ruta de muertes. Conocido por muchos nombres, loco y genio, guerrero sangriento, político brillante, arquitecto de naciones y destructor de civilizaciones, fue todas estas cosas. Su nombre, Genghis Khan. Las últimas décadas del siglo XII enmarcan el florecimiento de la Europa medieval. En el otro extremo del mundo, la civilización china habría llegado a la cumbre. Insertada entre estos dos extremos, yace una región inhóspita de desiertos, bosques y prados. Son las legendarias estepas de Asia Central, conocidas hoy en día como Mongolia. Pero en tiempos antiguos, los chinos simplemente se referían a ella como las selvas bárbaras. Estaba poblada por tribus nómadas de guerreros, tártaros, mongoles, merquets y naimans. Para evitar que incursionaran en los asentamientos chinos, se erigió una enorme muralla en la frontera norte de China. Construida hace más de 2.300 años, fue un monumento a la fortaleza y poderío chino. Pero en el siglo XII, una nueva amenaza surgió de lo profundo del continente. Llegó personificada por un solo hombre, un ser, cuyo nombre ha llegado estruendosamente hasta nosotros, cabalgando a través de las páginas de la historia. Es Genghis Khan. Esta renombrada figura que ascendería hasta convertirse en una de las más grandes o tal vez, en uno de los dictadores militares más infames del mundo, tuvo un origen humilde. Nació en las estepas alrededor del año 1165. This background to Genghis Khan is contained in an account called the secret history of the Mongols, which is a sort of an official history, written not in Genghis Khan's own lifetime, but soon afterwards, ascribing the background to this man who became the ruler of the world. It said he was born with a clot of blood in his hand, the infant, and this was a good sign, this was an omen, that he would be a great warlord. La vida de Genghis Khan fue controversial. Algunos lo veían como un héroe conquistador, otros como un tirano. Los escribas persas, rusos y chinos, escribieron sobre su vida, pero las fechas, nombres y acontecimientos no suelen coincidir. La historia secreta de los mongoles sigue siendo la fuente de información más fiable sobre Genghis Khan y sus tiempos. El joven Khan nació en un mundo que no pudo haber sido más cruel ni más difícil. Genghis Khan nació en un mundo que no pudo haber sido más difícil. Cantidad y fuerza eran sinónimos si el hombre podía tener todas las esposas que pudiera mantener. El padre de Genghis tenía dos. Siguiendo las agresivas costumbres de los mongoles, raptó a O'Helun, su esposa y madre de Genghis, a su primer esposo en otra tribu. Genghis creció junto a tres hermanos, una hermana y dos medio hermanos, hijos de la segunda esposa de su padre. Los primeros años de Genghis fueron similares a los de cualquier niño de su época. Cazaba, galopaba y recorría las praderas. Los nómadas vivían en sus tiendas de tela y se movilizaban continuamente de un lugar a otro. Cuando el pasto se agotaba, simplemente empacaban y se dirigían a nuevos pastos. De niño, Genghis vive una infancia plácida. Es valeroso y desafiante. Se dice que solo le teme a los perros. Sus ladridos lo atemorizan. Profundamente introspectivo, pasa mucho tiempo sumido en la soledad. Según la usanza, pronto llega el momento en que Genghis debe escoger una mujer para casarse al alcanzar la madurez. El padre de Genghis se prepara para regresar cabalgando a su propio campo. En el camino, se tropieza con su destino. Conoce a una partida de tártaros en una expedición de cacería. Le ofrecen comida y bebida, pero a sus espaldas. Envenenan los alimentos. Tres días después, entra tambaleante a su tienda y se desploma en los brazos de su esposa, Ogelún, mortalmente enfermo. De inmediato, salen en busca de Genghis, pero es demasiado tarde. Su padre ha muerto. Al partir su esposo, el resto del clan abandona a Ogelún, dejándola sola para defender a su familia. Según la leyenda, Herlín realmente fue la influencia en Genghis Kahn. La leyenda, Herlín, que se debe de estar en el mismo, pero que co-operación fue la clave para su success. Y hay una historia de la que se tomó un arro, un arro en frente a los niños, y dijo, ¿qué ves? Este arroba, ¿qué? Y luego, a la vez, 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 y le dijo, ¿qué? Genghis Kahn se deleita con la lección. Pero en su propia familia hay roces. Oelún está a cargo de los dos hijos de la segunda esposa del padre de Genghis, quien también la ha abandonado. Dado que solo eran medio hermanos de su hijo, se convierten en la causa de un profundo conflicto. Un día, Genghis atrapa un pez y uno de sus hermanastros se lo quita. Sin vacilar, Genghis lanza una flecha y mata al muchacho a sangre fría. Con tan solo 13 años, aquel que sería conocido como el Gran Khan ya es un asesino. Pero este es apenas el comienzo, un signo fatídico del futuro. Cuando Genghis cumple 15 años, en 1180, ya se había convertido en un cazador destacado, diestro en la equitación. Era físicamente superior que sus hermanastros, quienes sucumbían fácilmente ante sus ataques, dejando en sus manos la iniciativa. Su madre percibe su fortaleza interior y le entrega las riendas del liderazgo familiar. Su nombre se escucha entre los clanes vecinos. Pero la desconfianza y la sospecha nunca están lejos del mundo cruel de las estepas. No todos celebran la noticia de su ascendente popularidad. El clan que abandonó a su familia tras la muerte de su padre lo considera una amenaza y decide intervenir. La historia secreta nos cuenta que estos invadieron el campamento de Genghis con la intención de capturarlo. Pero Genghis logró huir. Nueve días después lo encontraron, agotado y exhausto. Lo llevaron de regreso a sus tiendas donde le colocaron una pesada yunta de madera alrededor del cuello con la intención de mantenerlo prisionero. Hay un eigen funeral yotada Tsagastiani There was a party a couple of evenings later And while his captors were celebrating He managed to overpower the young man who was in charge of his guard And He rigled out of the felt tent and got away to a river And of course his absence is discovered The next episode then illustrates What a sly and clever man he was porque en vez de correr, que ha sido extremadamente difícil de usar este board, se volvió a la tenta de la persona que failedó a levantar la alarma y essentially blackmailed a él y dijo, si estoy en esta tenta, voy a decirles que tú me viste en el río y no hiciste nada sobre esto. Tú tienes que tener que ayudarme mejor, tú tienes que tener este board off y providearme con un hueso, así que puedo salir. En 1182, a la edad de 16 años, decide que es hora de casarse y regresa a aborte, la mujer con quien se había comprometido en la época de la muerte de su padre. Como regalo de bodas, la familia de la novia le obsequia una magnífica capa de Marta. Después de llevar a su prometida a su campamento, la deja a cargo de su madre y cabalga hacia un bosque distante con la nueva capa. La presenta como obsequio a un caudillo llamado Togrul, quien fue uno de los últimos amigos de su padre. Pero, tras el gesto, oculta un propósito. Genghis ruega a Togrul que lo ayude a recuperar la lealtad de los hombres de la tribu que lo abandonaron. Sus súplicas son recibidas con simpatía y suscriben un pacto solemne. La noticia del acuerdo entre Genghis y Togrul se esparce. Pronto, otros clanes le ofrecen su apoyo para reconstituir la tribu. Pero, repentinamente, se desata la tragedia. A primeras horas de la mañana, jinetes Merket cabalgan hacia el campamento de Genghis. Son los mismos que perdieron a Ahoelun en manos de su padre. Están listos para vengarse, para raptar a todas las mujeres del campo de Genghis. Genghis escapa con la mayoría de su familia, pero en la escaramuza su joven esposa se queda atrás. Genghis sabe que ha sido abandonada frente a un destino incierto a manos de los Merkets. Genghis y dos de sus hermanos cabalgan frenéticamente hacia el campamento de Togrul. Togrul ha llegado el momento de utilizar la alianza que ambos sellaron con la entrega de la capa de Marta. Y Togrul dijo, Ahora, haciendo honor a mi palabra, a cambio de la capa de Marta, destruiré a los Merket. Y te devolveré a Berta, tu esposa. La historia secreta de los mongoles. Togrul también recurre a Hamuga, un viejo amigo de la infancia de Genghis, quien es caudillo de un clan vecino. En cuestión de meses, parden con 5.000 hombres de su tribu y se unen a Genghis en la búsqueda de su esposa. Entusiasmados ante la posibilidad de saquear las propiedades de los Merkets, los guerreros se enfrentan al enemigo, lo vencen y se apoderan de sus mujeres y animales. En medio del campamento, Merket encuentran a Borte. Al momento de su rescate, Borte se encuentra en Cinta. Poco después de regresar al campamento, da a luz un hijo. Durante los años siguientes, nunca se supo si este niño era de los Merkets o de Genghis. Durante los años siguientes, nunca se supo si este niño era de los Merkets o de Genghis. Al eliminar la amenaza de los Merkets, Genghis traba una estrecha amistad con su amigo de la infancia, Hamuga, quien lo ayudó a recuperar a su esposa. La relación se intensifica y con el tiempo, sus clanes se unen. Su amistad crece y se vuelven inseparables. Genghis y Hamuga se declararon hermanos de sangre y juraron amarse por siempre. Se regocijaron con fiestas y banquetes y por las noches dormían juntos bajo la misma sábana. Se amaron durante todo un año y mitad de otro. La historia secreta de los mongules. La madre y la esposa de Genghis sintieron celos del lazo entre los dos hombres. Esparcieron rumores intimidantes sobre Hamuga, tratando de presionar a Genghis para que cortara la relación. No se sabe si fue esta influencia o la pérdida de poder en el clan lo que impulsó a Genghis a disolver este nixo. Ocurrió a principios del verano de 1185. Los dos hombres conducen a su pueblo a nuevos pastos. Hamuga desea acampar en un valle ribereño muy fértil, pero Genghis sigue cabalgando ignorando la petición de su amigo. La división ha llegado. Sin mirar atrás, Genghis trepa por un risco para esperar al resto de su tribu. Después, al voltear, no solo ve a su gente, sino también a muchos de los miembros del grupo de Hamuga que han decidido seguirlo. Durante los días subsiguientes, otros se le unen. Aunque para entonces será un personaje anónimo, este acontecimiento a la larga lo catapultará al sitial de las leyendas de la historia. I don't think Genghis had a plan for world conquest or even becoming the greatest leader among the Mongols. It was one event leading to another, based initially on their survival when his father died. And then, as time went on, the progression involved the desire to satisfy his own retainers. There was a pressure on him to continuously acquire more and more, and that is really the heart of the matter. Those who do not agree to show allegiance to Genghis are now forced to do so, often by brutal means. He wanted power, he wanted control, he wanted wealth, and wealth to the Mongols meant horses, fine clothing, and capturing the enemy's women. And there's a fine sort of quotation in the secret history in which it is said that nothing is finer than to attack your neighbour and carry off all his horses and his womenfolk. That is the joy of life. Genghis was brilliant at psychological warfare. He engaged in terror for psychological reasons, for strategic reasons. He would attack and destroy a specific unit or specific tribe and use devastating force in doing so in order to elicit surrenders by those who'd be intimidated by such butchery. Very often, thousands upon thousands of his enemies would surrender because of fear rather than having to endure the attacks by the Mongols. Respetado y temido, Genghis goza de la lealdad ilimitada de su pueblo. Con la mirada fija en horizontes lejanos, comienza un cruento viaje hacia la victoria, que al final pondría a sus pies una gran parte del mundo civilizado. El liderazgo de Genghis sobre su pueblo es sólido, pero ansía unir a todas las tribus dispersas, incluso en los extremos más distantes de Mongolia. Pero algunos aún no se han unido a su alianza, uno de ellos es su viejo amigo, ahora enemigo, Jamuga. Después de su separación, los dos hombres nunca reestablecieron relaciones. Jamuga y sus seguidores se mantienen a distancia segura, pero nunca están muy lejos. Los dos pueblos mantienen una paz frágil. Por lo general surgen tensiones entre ellos, especialmente a causa de los pastos. Un día, una discusión enciende una lucha sin cuartel. Un hombre del campo de Genghis galopa hacia las tiendas de Jamuga y asesina a su hermano. Encolerizado, Jamuga aprovecha la oportunidad para vengarse y ataca el campamento de Genghis. En el sorpresivo asalto mueren muchos de sus hombres. 70 de sus jefes capturados son llevados a las tiendas de Jamuga, donde son torturados y hervidos vivos. Consternado por esta horrible derrota, Genghis Khan se percata de que sus hombres aún no están listos para darle el respaldo necesario en su incesante lucha por el poder supremo. Y como se propone transformarlos en máquinas de guerra, convertirlos en guerreros sin parangón en el mundo entero. En el mundo entusiasmado, los ejércitos, los ejércitos, los ejércitos, los ejércitos, los ejércitos, los ejércitos. El ejércitos, los ejércitos, los ejércitos, los ejércitos monto en la illegallyual. La armadura es pequeñ이어. Con un entrenamiento abrumador y una disciplina severa, los hombres quedan listos para luchar. Su reputación se esparce hasta el imperio chino en las extensas tierras de China, allende la gran muralla. Los chinos piden ayuda a Genghis para contrarrestar el pillaje de bandas tártaras que atacan constantemente sus asentamientos. Los tártaros también son viejos enemigos de los mongoles. De modo que esta es la oportunidad que Genghis ha estado esperando. En poco tiempo se adueña del triunfo. Los tártaros son aplastados. Pero Hamuga no celebra esta victoria. Atemorizado por el creciente poderío del adversario, ataca el campo de Genghis. Era precisamente lo que Genghis pensó que pasaría. Pero esta vez, sus fuerzas no serían tomadas por sorpresa. Nuevamente la sangre tiñe el paisaje mongol. Serán necesarias otras tres batallas antes de que los seguidores de Hamuga sean vencidos. Hamuga escapa y busca refugio con los Naimans, una poderosa tribu que habita en la región noroccidental de las estepas. Desprecian a los mongoles quienes, al contrario que ellos, no tienen lengua escrita, agricultura o asentamientos permanentes. Cuando Genghis se entera de que Hamuga ha encontrado refugio con los Naimans, se abalanza contra ellos conduciendo 80.000 soldados de caballería. La batalla final aniquila totalmente al pueblo Naimans. Hamuga escapa nuevamente de la muerte y se esconde en las montañas con un grupo de seguidores. Pero a la larga, temiendo la venganza de los mongoles, su pueblo lo entrega a Genghis Khan. Abatido por esta falta de respeto y lealtad hacia su líder, Genghis Khan ordena que todos sus seguidores sean asesinados, incluyendo a todas las mujeres y niños. Ofrece su perdón a Hamuga por el conflicto sangriento que ha estallado entre ellos. Este lo rechaza implorando su muerte y es asfixiado en una alfombra hasta perecer. Genghis no puede soportar la ejecución. No puede ver morir a su viejo amigo. Así, nos revela un contraste inusual en su supuesto carácter de asesino a sangre fría. Genghis was not someone who was just simply a pure murderer or a butcher. He did have a very compassionate side and there are a number of incidents in the secret history that indicate he was very wary of simply destroying human life without any cause. There are a number of incidents in which he's described as having saved children or women from attacks by his own troops. Genghis was not a particularly violent man in the sense that he tried to justify every action, every action of violence in one way or another. Of course, vendetta, revenge, was one of the way in which he justified some rather gruesome actions. But these were not out of step, let's say, with respect to his time and age. Esta victoria lo convierte en el varón de la guerra y dueño del destino de más de dos millones de almas. La victoria ha sido dulce. Genghis desarrolla un apetito voraz por mayores conquistas. Vuelca nuevamente su atención a las tribus diseminadas a lo largo de las regiones orientales y sureñas del planeta. Pronto comienza un nuevo baño de sangre. Los ataques son perversos y someten a aquellos que no se habían unido a su alianza. Genghis supervisa personalmente cada batalla de su campaña. En uno de ellos, él casi murió. Él fue muñeca con un arro en la cabeza y casi murió de la sangre. Su habilidad, militares, parece que es el poder de elegir brillante generales. Eso realmente cuenta por su suceso como líder. En 1206, el año del tigre, el pueblo decide proclamar a Genghis como su gobernante supremo y singular. Es entonces cuando adquiere oficialmente el título por el que lo conocemos hoy. Y el pueblo proclamó, Haremos de ti nuestro único líder, nuestro gran Khan. Nos postraemos como alfombra a tus pies. Te daremos las mujeres más hermosas del enemigo. Si te desobedecemos, toma nuestros animales, nuestras esposas y nuestros hijos, y después arroja nuestras inútiles cabezas a la arena. Una vez pronunciados sus juramentos, el pueblo proclamó a Genghis Khan como su líder supremo. La historia secreta de los mongoles. El significado del nombre Genghis Khan ha sido objeto de un prolongado debate. Puede haber significado gobernante de la gran expansión o del océano, aunque este conquistador nunca posó su mirada sobre las costas de mar alguno. El significado de este título pudo haber sido líder universal, ya que fue elevado a una posición de semidios entre sus pueblos. No obstante, su vida sigue tendencias humanas muy básicas. Entre campañas adquiere más esposas e inicia una familia. Genghis has a number of wives. The traditional total is at least four wives. His most senior wife was Berta, and she gave birth to four sons. The oldest one is the one that's problematic. She may have been impregnated while she was captured by the enemy. The three others were definitely Genghis's sons, and eventually they would be given apanages or territory by Genghis in various parts of his empire. Genghis Khan ahora se encuentra atormentado por los vívidos sueños de la conquista. Siempre tentándolo, siempre atormentándolo, está el vasto reino que yace allén del horizonte, especialmente al otro lado de la gran muralla. El atractivo se transforma en fuerza avasallante. Organiza cuidadosamente sus planes y fija su mira en China. A la edad de 40 años, en 1206, Genghis Khan sigue fiel a su sueño de conquistar China. Convoca a una gran reunión de caudillos tribales cerca de las riberas del río Onón, al oriente de Mongolia. Es la reunión más vasta de pueblos de toda la historia de los mongoles. Se dice que 400.000 tiendas cubrían el paisaje. Aquellos que han venido se regocijan y celebran con carne de caballo y beben una potente mezcla alcohólica fermentada de la leche de mare, llamada airac. El mismo Genghis suele sucumbir a las tentaciones del alcohol. Genghis vuelca su atención hacia el sur, al territorio más allá de la gran muralla. En su camino se encuentra el reino de Esía, territorio de los Tanguts, hoy en el norte de China. Es a través de esta región que pasa el comercio entre Asia Central y el Occidente. Las caravanas de mercaderes suelen traer historias de los esplendores y riquezas del Imperio Chino, de ciudades amuralladas, de caminos que cruzan los ríos, de botes para ciegos que flotan majestuosamente sobre sus aguas. Todo esto es nuevo y muy atractivo para el Gran Khan. En 1207 pone a prueba sus legiones. Si logran conquistar el reino occidental de Esía, entonces pueden tomar el Imperio Chino. En dos años, todo el territorio de Esía es conquistado y pasa a ser parte del creciente Imperio de Naciones de Genghis Khan. Ahora lo aguarda el verdadero premio. Genghis envía una misión de paz al Imperio Chino. Pero los chinos los ven con sorpresa y son asesinados. A pesar de haber contribuido a vencer a los tártaros en sus horas de necesidad, para los chinos los mongoles siguen siendo poco más que bárbaros. En 1211 Genghis se embarca en un viaje de tres días. Solo en su tienda medita la inminente batalla. Él tenía una reputación como alguien que tenía poder magico. Él fue después de aclarar que estaba descendiendo de la Sky Blue God, el poder más poderoso del pantheon de la pantheon. Y creo que fue esa combinación. Él fue shrewd políticamente, pero había algo sobre él que apoyó el hecho de aclarar que podía aclarar que tenía poder divinos. Escuchadme, oh pueblo mío. Los cielos me han prometido la victoria. Ahora debemos prepararnos para hacer la guerra, para vengarnos de los chinos. La historia secreta de los mongoles. Genghis conduce sus fuerzas contra los odiados chinos. Tras él, cabalgan 40.000 soldados de caballería. En su camino se interpone la gran muralla, pero la barrera no lo detiene. La guerra de China fue, en muchas maneras, un esfuerzo de esfuerzo. Es una magnífica y rather futile gestión. Y no hubo ningún problema para un gran armado de la guerra. No hubo ningún problema para un gran armado de la guerra. Después de todo, traer 30,000, 40,000 troops contra un punto en un punto en la guerra, y se acuerdan. No hubo ningún problema que eso te va a impedir. No hubo ningún problema para un gran armado de la guerra. El lado despiadado de Genghis Khan ahora se hace presente con todo su terror para sus víctimas. Los prisioneros, incluyendo mujeres y niños, son utilizados como escudos humanos en batalla y colocados frente a los soldados mongoles durante los ataques a los asentamientos. Son forzados a usar armas en contra de su propio pueblo. En 1214, las fuerzas de Khan llegan a la capital del imperio chino, Songdu, hoy conocida como Beijing o Pekín. Está amurallada y bien fortificada. Durante un año es sitiada mientras que la población aguanta. A la larga, los ingenieros de Genghis elaboran torres de sitio y catapultas para vulnerarla. En 1215, la ciudad cae. El dominio de Genghis se duplica en superficie. Otros millones de personas se convierten en sus súbditos, pero no se demora celebraciones de victoria. El llamado de la tierra en que nació es demasiado fuerte. Tras ganar nuevos territorios y expandir su imperio, el espíritu de Genghis Khan es más intranquilo que nunca. Ve hacia nuevos horizontes, hacia los vastos trechos de tierra que se extienden más allá de China, hacia el oeste, hacia el margen de la Europa misma. En 1217, la vía hacia Occidente está abierta, hacia un vasto imperio conocido como Quaresm. Esta unión islámica, que hoy cubre lo que hoy conocemos como Afganistán, Uzbekistán, Turkmequistán y el norte de Irán, era gobernada por un sultán o Shah. Su poder es tan grande como sus dominios, y Genghis lo reconoce. Busca la paz con el Shah. Para asegurar un tratado, envía una caravana de diplomáticos a Quaresm. Pero, al llegar a la frontera, son capturados y todos sus emisarios son masacrados. Encolarizado, Genghis envía a otro grupo de embajadores directamente al Shah para presentar una queja, pero también son asesinados. Los Mongols creyeron en la absoluta inviolabilidad de los embajadores. Así que el muerto de Genghis los envíos en esa manera fue una decisión desastrosa. Genghis tenía que aventar la muerte de sus envíos. Así que se convirtió en su mayor campaña, probablemente con alrededor de 200,000 troops, el mayor single contingente de troops que hubiera ever tenido, hacia Central Asia. La escalada de violencia y destrucción traída por los mongoles al pueblo musulmán de Quaresm no tiene precedentes. Cuando la muerte y la destrucción cesaron, el imperio de Genghis se extendía desde el Mar Amarillo en el este hasta el Mar Caspio al oeste. Después de perder a uno de sus hijos en la batalla, Genghis decide regresar a las estepas de Mongolia. Siempre listo para enfrentar lo imprevisto, designa un heredero para asegurarse de que el irregular imperio que había creado tendría un líder después de su muerte. We certainly know that he had thought about his succession. He had already designated an heir in the person of his son Ogadeh in the presence of his other son Toluwe. In fact, it is interesting to notice that the succession to Genghis Khan was one of the few episodes in Mongol history where we do not have a great amount of rivalry and conflict among the potential heirs. El imperio es vasto y difícil de controlar y Genghis es consciente de que necesita un gobierno eficiente. Genghis Khan's empire was ruled, if you like, at second hand. There were so few Mongols. There was simply not enough of them to rule an empire the size that he created. So the system he used was simply he would overrun a city, a province, and replace the governor and the ruling elite with a handful of Mongols. A mediados de 1226, Genghis Khan se embarca en su campaña final. Cabalga a la cabeza de 180.000 guerreros para aplastar una insurrección en el pueblo de Tangut, donde libró la batalla contra Sia 20 años antes. En el camino cae de su caballo y sufre graves lesiones internas. Durante los meses siguientes, su salud se deteriora. A la edad de 62 años, el Gran Khan expira. Es el 18 de agosto de 1227. Pero, hasta nuestros días, la ubicación de su tumba sigue siendo un misterio. La mongols feared that their leaders would be dug up or the grave robbers or whatever and they had this custom of burying and hiding the burial places and the way they used to do this was dig this chamber, put in the corpse, put in all some slaves who were killed, horses and all the wealth, then cover it over the earth and then drive teams of horses over the top so that everything was obliterated. El legado de Genghis Khan alcanzaría su último logro con su nieto, Kublai Khan. Durante su reinado, las fronteras del territorio mongol cubrirían dos continentes. En 1280 se había convertido en el imperio más grande de la historia. En occidente había alcanzado las riberas del Danubio comprendiendo inmensos trechos de Rusia entre ellos Moscú y Kiev. Se expandió hacia el norte hasta las montañas surales, hasta los Himalayas en el sur y cubrió toda la China y Corea en el este. El mundo jamás volvería a ser testigo de algo similar. Genghis laid the foundations for the greatest empire in world history. Y no es simplemente a matter of military conquest. El razón que es significativo es que es durante sus y sus y sus y sus generaciones que tenemos el primer contact entre East y West. Creo que es probable el más significativo de Genghis su achievement. as result of the conquest of much of Asia by the Mongols a kind of peace and stability was established that allowed for the greatest flow of ideas people traders technologies between East and West that had ever been known. El legado continúa incluso hoy ocho siglos después de que temibles hordas de guerreros barrieron por primera vez todas las estepas de Mongolia para tomar al mundo en una tormenta. en años recientes los arqueólogos han hallado en Mongolia centenares de obras de arte incluyendo cerámicas vestidos de seda platos ornamentales de plata y oro que datan de los tiempos de Genghis Khan sin embargo la localización de sus restos ha sido un misterio todos estos siglos. ¡Gracias! ¡Gracias!